El aire detrás Se viste de luces celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra celebra Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos El jubil eterno de compartir Es Navidad, la tierra celebra Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar En el tiempo de Navidad En el tiempo de Navidad recordamos Es un suceso histórico De mucha alegría Por eso hacemos fiesta A ver Nos une la paz La fe, la esperanza Nos une el amor La felicidad La felicidad Tienta tu vida Con estas palabras Son los colores De la Navidad Es Navidad La tierra celebra Y el gozo que en aquel día Compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad La tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar La tierra La tierra La tierra La tierra El rico y el pobre compartirán La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra